Hey muy buenos a todos, aquí el Eros Merlin grabando en directo este nuevo gameplay de Crisis 3, 2, Crisis 2 perdón Bueno, lo primero quiero agradecer a TREXLUIS2000, un suscriptor que me ha pasado este juego, vale, muchas gracias Y lo segundo quiero decir es que esta es la segunda partida que hago, la primera partida la he grabado, vale Y sin querer pues le he dado al botón de parar de grabar y bueno, para un minuto que quedaba no le he acabado de grabar, vale Así que nada, solo quiero deciros eso y vamos con la, eh, eh, vale, puedo pillar un arma Bueno, pues como veis es un nivel 2, así que tampoco, no he jugado nada Yo os digo que, yo os digo que, vale, aquí veo uno, solo he jugado una partida, hola, y esta es la segunda, madre mía, me ha tirado a tomar por saco Solo he jugado una partida, esta es la segunda partida que hago, eh, eh, pero si a mi, me ha tirado por saco, me ha tirado por ahí La segunda partida que hago, así que nada, el gameplay que salga, antes creo que en el anterior me cargué a 3 o así Y bueno, esto creo que es duelo por equipos, normal y corriente, vale, así que creo que sí A ver que sale Vale, 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 vale Bueno, ahí a la derecha abajo, vamos a salir a jugar ya Abajo a la derecha, vale, no, 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 tío Está la energía, que eso es, no sirve para correr, saltar y hacernos invisible Que es una cosa que no me gusta nada hacer, que la gente esté invisible porque no veo nada Y en el anterior gameplay descubrí esto, que la mira térmica, esto puedo poner de una sola bala o de dos Que esto, ¿ves? Ya no lo tiene esto Vale, vale, aquí veo de tiros Va a ser invisible Y a ver si hay algún tío por aquí Que imagino que con la versión térmica se verá, que igual estoy aquí haciendo el tonto y Y es que con la versión térmica no se ven No sé, vamos Digo yo que sí, espero A ver si, saltar ahí Vale, vale Que es que, me resulta muy difícil ver a la gente invisible A ver Vale, vamos por aquí y fuera Ostras, me muero Tampoco me conozco muy bien los mapas, así que no sé dónde aparecerán los enemigos Uf, uf, uf Vale, invisible ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Bueno, en la anterior partida creo que quedé segundo, primero Madre mía, la primera y la segunda quedó peor todavía Ay, señor Es la hora que le di al de parar la captura De parar la grabación Por cierto, aprovecho para decir que no sé cuándo subir este gameplay Lo subiré cuanto antes Y había preparado una serie de Skyblock Con Artiloked Y bueno, pues grabamos el primer episodio Y el segundo episodio No sé qué ha pasado Y se ha vuelto loco Y no funciona, ¿vale? O sea, no funciona, no Sino que la capturadora le dio por grabar Pues dos minutos del final Del episodio Y nada Volveré a Descargar otra vez el mundo Haremos lo que hicimos hasta el primer episodio No sé si lo subiré antes El primer episodio O después Bueno, me vuelven a matar ¿Qué es esto, tío? Vale Ah, vale Una asistencia Es lo que estaba preguntando antes Que qué sería O sea, que llevo cero bajas Cinco muertes Y una asistencia Vale, vale Yo lo pillo mejor Que madre Este juego es un tanto difícil Bueno En el título pondré ahí Primera partida Como si fuese la primera partida ¿Vale? Porque Para lo que hago Y tal A ver Es que Me van a matar Pero no enseguida Bueno, tío Pero sube Vale, vale Aquí se supone Se ve que hay gente Bueno Uno, 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 uno Vale Hay otro muerto Vale, vale Nos matan Madre mía ¿Cómo se queda el tío este ahí? Qué capullo Oye, pues se puede haber hecho una triple fácilmente ¿No? Y encima llevo solo este arma Porque Como he empezado a jugar ahora Vale Eh ¿Qué es eso? Vale No, no ¡Ah! No me ha dado tiempo a hacerme invisible Y huir ahí Súper rápido Y que me dejas el impacto A todos ¡Ay, señor! Quiero un arma guay Estas no me molan Voy a recoger asco Voy a ponerme Esto así De un solo tiro A ver ¿Qué pasa? A ver Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ah, vale Vale, esos son los puntos Como en el Black Ops Así me da tiempo A verlo un poco ¿Qué pasa? Vale Se unen a la party Y un momento Voy a conectar los cascos Para que no se oiga Vale, ya está Perdón, haz esto No es culpa mía Que se mira el host Vamos No me he pirado yo Don y amor Tintón, tintón Tintón, tintón Tintón, tintón Tintón, tintón Vale, no sé ni siquiera Donde hay enemigos Aquí veo tiros Aquí veo tiros Vale, vale, vale Pero Es que Vale, ya se ha ido Eh, no Vale, vale Ahí veo algo Ah, vale Es que es fuego Qué bien Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Ay, cuando disparo Con eso se me quita El camuflaje O lo que sea eso Vale Se me había olvidado Olvidar Se me había olvidado Que tenía el doble El Solo un tiro Bueno, vamos a perder Está claro Madre mía Si es que esto Joder Y el otro que me había salido Muy bien Ahí comentado Guay Y todo Guay Madre mía Es igual No pasa nada Y me había cargado Más gente Vamos a pillarnos Un arma guay Del suelo Hammer Parece que se llamaba Toma Muerto Eh, un franco Vamos a ver los francos Qué tal son Vale, no No vamos a verlo No, no Para Joder, tío ¿En serio? No me mates Oh La bala ahí Vale, o sea Yo sigo caminando ahí Me acaba de incrustar una bala En todo lo que sería El esternocleido Mastoideo O en sitios más peligrosos Y yo sigo así como Haciendo el moonwalk Pero no pasa nada Es algo normal Eh, que me caigo Bueno, pues nada Me caigo ¿Por dónde se va? A ver esto ¿Por dónde es? Por aquí Vale, vale, vale Yo qué sé Como no me conozco De los mapas estos Y esto Me tenéis que decir ¿Qué es esto? Lo voy a agregar y sale Esta cosa rara No sé qué será Será a lo mejor Como vamos a ser más fuerte Vale, 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 vale Mierda Dios, qué arma ¿Qué arma yo a ese? Ah, vale Es el mismo de antes Eh, vale Metralleta Así me la vas Muere, 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 muere Venga Doble Eh, eh Se me acaba la munición Se me acaba la munición, tío Asistencia Madre mía, tío Se me acaba la munición Justo ahí En el momento 3-12 Lo raro es que no salga Una partida peor Eso es lo raro Ay, señor Vale, 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 vale Tío, ¿pero por qué? De un tiro ¿Será que si no tengo energía Me he matado antes? A lo mejor Porque me ha matado enseguida El tío ese No me jodas No me, no me, no me Ay, mira Es que ves En cuanto hago algo Invisible Me baja la energía De una forma Flipante Ustas, una torreta Para separar Oh, me la llevo Para mí, para siempre Para mí, para siempre Ala No, la quiero soltar Oye, pues voy súper lento, eh No me mola ir tan lento Me puedo hacer invisible Para esta arma Sí Hostia, ¿qué es eso? Corre Corre, corre, corre ¿Dónde está, tío? ¿Qué es eso? Vámonos Vámonos de aquí Vale, vale, vale Joder, tío No giraba eso Momento Voy a mirar Configuración Controles Tienes de mando A ver, realmente Te voy a subir un poco más Vale, así Un poco mejor Creo, vamos Tan, 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 tan Tan, 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 tan Madre mía, cómo sube Qué quererte Es que este arma No me gusta nada, tío Vale, a ver si vemos Alguien por allí Voy a ponerme en invisible Sí, no ¿Qué dices? Ala, ala, ala ¿Pero qué dices? ¿Qué es eso? Una granada ¿Cómo se tienen granadas? Pero qué falso O sea, mi cámara Solo una cosa Y la suya otra Bueno Me ha matado igualmente Así que Me callo Vale, ¿por dónde es? Por aquí Los que Tartacúes viene Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bueno, también a ver Cuando sube la serie Lady Island Ay, señor Tío, pero En serio A ver 3, 16 Buah Buah, buah A ver Pulsa B para dar golpe aéreo Vale, solo de dar un puñe En el suelo O sea, un puñetazo No, 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 no No, tío No me da Es que no me da, tío No sé Bueno Como veis Este gameplay Está súper Mal Que vamos Que voy a perder Pero mucho Y Ya intentaré Subir gameplays Con mayor calidad Respecto a Como juegue yo Llegueré mejorando Vamos Porque esto Es el primer Gameplay O segundo Si la víctima De la No, no No me acuerdo Que ponía No, no No sé que ponía Ah, muerte final Que me lo ha hecho a mí Madre mía Bueno, pues espero Que os haya gustado Deis like Compartéis el vídeo Y os suscribáis Para más vídeos Ahí veis 3.18 Antes más de una mejor partida Pero bueno No, que se le va a hacer Así que Espero que os haya gustado Hasta luego